hola gente bienvenidos a mi canal soy yo aquí vamos a continuar una partida más al survival is invisible strength que me está encantando el juego es que está está muy guapo muy difícil pero muy guapo hoy la idea es hacernos ya la base ya tenemos la caja de herramientas creo que voy a estar cerca de ese pequeño pueblo que vimos que no de las casas había 44 talones de madera a no ser que haya cambiado al morirme tantas veces no lo sé bueno lo vemos ahora oye recordar eso sí que si no estáis suscritos al canal y queréis apoyar pues venga la carga y una exclusión un like pero suscribiros sobre todo que es gratis ayudáis un montón subimos y llegamos a más gente venga que cargo la partida nos vemos dentro está lloviendo cántabros sí señor estamos a principios de verano con lo cual lo más seguro que tengamos luego lo que sé el invierno nieve ya tengo mucho sueño como duermo puedo dormir al lado de una hoguera no quiero robar quiero arremarme al fuego y con esto duermo como he hecho esto no bajaron como no 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 vale es que es que no duerme ¿qué pasa? vale no 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 sé qué es nada vámonos a donde he dicho no duerme no sé dormir ¿cuál es la salida? mira el mapa aquí tío siempre me cuesta uy sí tengo el ratón en este juego a veces uy 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 se va un montón eh hola ah ya lo tengo en bragas jajajaja comer por qué ninguno ¿dónde quiero ir? vuestros controles tío asco pero no comas la comida aquí quiero ir o sea recto y para allá venga nos vemos a aquí ¿dónde está el punto? para allí venga si no pasa nada nos vemos ahí si pasa algo ya sabes que que os lo pongo no corras no corras que si corras es peor lo que estaba pensando que me vendía el arco me enfadé con él ¿no? bueno nos vemos ahora que era por aquí lo que no estoy usando es esto tiene una si das el control pues tiene esta vista que te permite ver un poco de toda la zona y marcarle ¿no? como si fuera un juego de estrategia lo cual está bien claro lo que he descubierto lo que no sé si verá zombies porque te avanza un montón tío mira aquí mira tío lo que no sé si te marcará los zombies no los veo y tendría que haber ahí zombies a ver vamos a sacar el hacho por si acaso la idea es hacerme la base por aquí si hubiera un llano también si no hay llano ¿qué decís? no sé aquí en el Tokia vale donde yo quiera los otros estaban ahí los en otro acampamento pero aquí no es mala zona hay un sitio cerca de recursos voy a intentarlo a ver no veo zombies con lo cual yo voy todo tranquilo tío no veo zombies voy mirando el minimapa si hay un zombie ahí me está agachado hay uno para allí es que ir mirando para el mapa o sea para el juego y para el minimapa abajo a la izquierda para todos lados porque el minimapa si los detecta te aparecen aunque yo no los vea o sea yo yo no el personaje sino yo mi empanada de bonito pejote hay uno ahí tío y viene viene mira buen momento para probar esto si lo veis pues voy a tener que matarlo solo es uno bueno porque la flecha de aquí aquí me vio no que cepa tiene cepa verde quiero una como lo separo como separo uno tío tomar el control que haces me encanta oh mierda él está infectado no tío que hago cojo un es que estoy súper petado de cosas voy a intentar retalar un árbol porque que me pides construir quiero hacerme un cofre cofre de madera mira uno no tengo suficiente espacio para eso mi mochila yo creo que es que te falta el tronco tengo dos palas tiene que haber vendido una tío no lo vi tala regela regela dale candela no 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 hay que hacerlo desde el principio aquí necesito vender algo necesito necesito 6 libras cada la quería vender estos siguen enfadados conmigo no voy a probar voy a preguntar hola si siguen enfadados conmigo se puede ver en algún lado eso tío misiones mapa registro no bueno pues destrozo una pala tío ya está esto cuánto pesa una libra a ver destruye no pala por dos no si te las destruye te destruye los dos tío bueno no pasa nada ¿dónde está el árbol que he tirado? ahí mierda que quiero hacerme también una hoguerita a ver voy a parar a las piernas a las piernas quieto 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 este otro venga va que notarlo este árbol a ver piernas cabeza 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 ahí vacío vale vale tala cabeza hombros rodillas y pies vale oye ¿tú me ha mochila abierta o qué? que lleve la mochila abierta muy bien no antes de una fogata yo lo que me quiero hacer es a ver construir y lo que me quiero construir es un cofre de madera aquí esto es y silencioso vale saquear es mío a ver guarda esto esto no mira guarda cuatro lo que pesa flechas la lana el pez de hernal voy a hacer una fogatina ahora esto cuánto pesa cinco libras guarda cuatro no, guarda dos ¿cuánto llevo ahora? veinticinco libras vale y guarda el bate de béisbol también y antígeno este y ahora ya llevo veintitrés libras vale y ahora imagina que quiero dormir me llevo el hacha cojo otro árbol otra madera susto vale bien tengo otra de madera calla y ahora no quiero hacer una fogata ¿cómo era? oh mierda le está infectado hostia ahí delante tío ¿dónde está? ahí vamos tranquilitos es uno me quedo las piernas que cabrón como esquiva tío a ver vale ah no ya está muerto ya está muerto vale ¿cómo se hacía la fogata tío? a hacer fogata ahí ¿y esas tijeras? bien ¿no? enciende tu fogata al equipar un cuchillo de caza o de cerillas vale ahora trabajo hecho prende el fuego presencia pueblo visitado dos fuego estructuras altas uno arrimarse comienza a construir tu hogar equipe la caja de herramientas se tiene que construir en el menú de acciones las acciones de construcción dependen de tu habilidad de construcción que aumenta la medida que vayas construyendo construy algunas cercas y una vez que puedas una cabaña vale no puedo dormir joder que de cosas se hacen aquí chaval me gustaría quitarle ese pedazo de menú que le sale ahí gracias hace el coste en molotov tiene muchísimo sueño pero no duerme se queda aquí pegadín no le da la opción de dormir vale vamos a intentar y levanta a por la madera que tengo allí porque puedo dejar hecha la estructura imagina yo quiero hacer aquí no tengo habilidad tío para hacer esto cabaña de madera girar vale pero puedo hacer empezar a hacer una valla hostia valla de madera aquí aquí puerta de madera girar no esto no es apto para la construcción ahí sí y va el sol a cortar madera laza automático quería ir a por aquellos de allí pero bueno y va y empieza a construir hostia los otros que marqué no están bueno ay no me he equivocado botón vale sigue construyendo pues aquí lo dejo un rato gente nos vemos ahora está bien automatizado pues ya ha acabado mira construcción completada ahí está puede ser abierto el pueblo mío cuando están dentro y bajo ataque ok y el cofre tío no tiene lo de establecer política vale abierto voy a cerrar la puerta tío a ver si me van a entrar vale la idea es ahora molaría que pudiera coger medio stack de ahí sabes no 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 vayas corriendo leche porque el árbol me ha dado tres y uno cuatro maderos me ha dado cuatro talones me ha dado el árbol molaría con ese girín que me hubiera dado más la construcción tengo una estrella mira está a puntito de subir joder muerto de sueño tío entrar vale está durmiendo mira la caravana se está durmiendo tío qué bien y dentro de la caravana sí puedo poner solo puedo llevarme de uno en uno tío solo yo creo que si voy en bragas cuánto pesa esto 25 25.50 podéis llevar de dos en dos no está mal pero no está mal tío está durmiendo pues voy a dormir hasta que se haga de día así que al otro lo digo venga qué guay qué guay qué guay qué guay tío dice que así no hay que tendrá sería buena idea ir a mirarla que sobe que sobe qué oigo tío bueno ahora que estoy aquí dentro usa FG para pausar y adelantar el juego anda como en el San Bois por cuatro es lo máximo cómo veo la hora tío ya está pausa salir salir quita la pausa hostia si no le ha bajado sueño no ha dormido nada vete a la mierda hombre me he hecho ilusión pues no me ha molado ponía que estaba durmiendo tira pa casa pues dame un ratito voy a ver si puedo construir por aquí tranquilamente aunque sea un cercado vale voy a intentar hacer por aquí cofre de madera valle de madera hacer por aquí un cercado vale muy bien mira cómo se va de aquí y ya va el solo venga pues dame un ratito nos vamos a ver con una base le quita la ropa gente para que fuera más ligera y la tía se ha vestido sola no quiere ir desnuda ha detectado que tiene ropa en el cofre y se ha vestido solita no me quiere ir en pelotas pero hija mía es que era para llevar menos peso que quieras que no eran 10 libras menos de peso pero que no que no nada más que me ha acercado a casa se ha vestido automáticamente la madre que la parió lo bueno es que la mandas construir perdón y se pone a talar y hacerlo aquí puedes ver que pasa en el juego que está sin el inventario esto mola mucho estás aquí mirando el inventario mirándola ya tengo nivel 2 pero aquí puedes ir echando un vistazo a ver que es lo que va pasando he ido la otra vez a la otra casa a la que estaba no os digo estaba haciendo sus cosas a la que estaba aquí aquí arriba he conseguido 23 balas tiene que ir al baño tío en serio no 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 hostia no ya acabaste de hacer lo que te mandé mirala vamos a por madera tío si es que a ver hija mira ya sé te voy a dejar los zapatos puestos venga me dejo los zapatos puestos voy a ser bueno esto pesa esto no pesa venga y la caja de herramientas no porque a lo mejor si me la desequipo luego con la madera no la puedo equipar vamos un momentito llévate la hecha a la mano y mirad voy a ir otra vez aquí así consigo 3 ya no corro más por si hay algún zombie no tiene por qué he matado a uno solo o sea está la cocina tranquila toma todo solo coge uno tío solo me coge uno por qué no porque no me entra es que de una luna paso talo tío no me vengo hasta aquí se necesita un buen mochilón o sea se necesita aquí gracias a Dios hay otro zombie ahí mirad esta casa lo que me queda dentro es una camiseta tuppers y una botella de vino que yo creo que esa es para vender me la voy a llevar tío por si hostia que he tocado ya sé que he tocado a ver pues no sé que será más rápido porque si mi idea era que me cogiera de 2 en 2 o de 3 en 3 tablones pero claro si me voy a coger de 1 en 1 paso que sale aquí al lado del del árbol le vamos a gastarlo venga madera caja de herramientas joder caja de herramientas perdón construir valla de madera ahí y aquí 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 y yo creo que ya podía bueno voy a esperar a pedir a que construya esto venga escape terminado le doy a la G por 2 y a pasar el rato cuando ya he construido esto si no ha pasado nada grabo y miramos a ver mira la mira la tío mira mira rototo 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 mira marcha la tía eh ya es de noche como paraba esto zombie hay un zombie gente rototo no ha volado no está volando muchísimo el juego esto que está ahí automatizado eso está muy bien vale 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 tú vigila ahí está construcción completa hay que vamos a ser ríe ya hay que baja eres hay que rica ese zombie si se va para allí se va a comer a los otros vale tenemos ya hostia esta lisa más bajita no hay señales de ellos ahora ¿saltantes de qué? a mí mierda hostia tío que es mi casa y no he grabado me voy a grabar gasto un crucifijo burguéate ahí ya está cansada quédate aquí que es hostil ¿qué? es que les despista a mi super muro encima está el zombie por ahí tío les despista a mi muro dicen hostia ¿y este muro? aquí y la puerta está cerrada no puedo pasar la puerta está cerrada es normal que les despiste mi muro seguro que si les abro la puerta van por la puerta a ver cuál tengo tocado te lo han tocado este desfatígate no te desfatigues mira ahí y ahora al pecho por favor no me mates ahora trabajas para mí toma ya tenemos un subordinado bien supongo que no tengo otra opción no tienes otra opción Timothy bienvenido a la comunidad ahora a currar ya tenemos un pico trae todo trae oye voy a equiparme esto menos cinco de visión hostia en esta wall necesitas personas que puedes confiar en este mundo necesitas gente en la que puedes confiar según construyes una comunidad get to know the people you need conoce a la gente en ella ask them what's up pregúntales qué pasa empieza una relación star of relationship ok ok ahora if you no quiero cuerpos en mi base ahí te quedas tío en pelotas vámonos Timothy ven con papá mira Timothy este es nuestro cofre aquí guardamos estas cosas el pico también lo vamos a guardar Timothy y el vino no te lo bebas pues me ha salido bien el agua Timothy y ahora Timothy ¿cómo puedo mandarte algo? ¿cómo te sientes Timothy? nunca te perdonaré por matar a Jake has estado presionando a me mataste a mi viejo pandilla no estoy muy bien ¿qué pasa Timothy? vale entrecambiemos suministros Timothy ¿cómo te abarra Timothy? bueno entiendo que estás enfadado no sé por qué deja de beber voy a seguir construyendo gente no está no me ha salido mal a ver construir vamos a seguir haciendo vallas de madera por aquí aquí ah puedo manejar puedo manejar al otro puedo dejar a esta construyendo e irme con Timothy a saquear en serio puta madre se apaga el fuego ahora le doy a la Q ah no y me sigue me sigue en los dos vale no 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 claro perdón y Timothy hace algo ah deja de seguirme para que no me siga más vale y ahora cambio a él y lo puedo manejar vale bueno Timothy ¿cuánto peso puede? uff nada no tiene mochila claro pero mira agricultura la tiene al 2 no puede subir muchas más habilidades el tío vale pero podemos ir a ver si saqueamos claro si podríamos cortar madera no tenemos hacha solo tenemos este Madrid versus mira tu amigo Jake jiji por venir a tocarme unos huevos venga timothy vamos a ir a venir a alguna casina a ver no corras más puedo cambiar en cualquier momento a Rubi a ver qué tal está vale coño timothy wait ya que patán se me cae de sueño quiero esa casa te quiero ver qué hay y así con este saco mapa infectado donde no te ha visto timothy nos desagoneas tío entra entra libros crucifijo joder donde entras a por la puerta claro ya no tienes hueco timothy puedes llevar algo tío ahora volvemos estos pantalones bueno venga saldís por aquí hubiera estado bien también algo de comida sabes pero bueno qué pasa acabaste ahora imagina que timothy está aquí yo le doy al control y quiero que vengas con las nuevas tío aquí quiero que vengas a aquí ven aquí vale le doy y le doy a la jefa a pasar el tiempo tiene que llegar timothy ahí está vale está muy guapo tío todo bien timothy sí 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 a la hora se se acaba de acabar la hoguera no es que se apagara es que se deshizo guarda esto timothy el cuchillo tu guarda todo y la timothy no espera que la hoguera te la voy a darte con rubio de gana aquí venga timothy no se puede hacer la otra vez yo creo que sí meteremos un madero pero es que éste no me puede coger nada claro tampoco le puedo mandar que se pongan a construir porque no coge peso me queda la mochila claro se debe tener dos mochilas bueno rumi se va a quedar de eso voy a ir para allí que he visto algo a vales con el contos no voy para ahí bueno pues darme un segundo yo creo que rumi no se va a acabar desmayando construcción al 2 si subiera el 3 tío le hacía la cabaña a ver si podía dormir esta timothy o te va a por agua ah pues es buena idea timothy mira vete a casa cogerá dos botellas que hay y vamos a traer agua con timothy saquear esta no tenía dos y esta joder timothy de su mierda bueno timothy pues tira para el agua venga pues lo que voy a hacer gente voy a por agua dejo a rumi construyendo y listo porque puedo hacerle esto está muy bien mira que me dejara ven aquí y mientras tanto me cambio a esta mujer a ver como va y timothy va yendo para allí va pero voy yo corriendo tardo menos tío bebe ya que suena el árbol bebe y llena la botella podrá con la botella llena de agua venga timothy vamos para allí que nos vamos a ir a explorar tuyo a ver a ver que pedazo base tiene hostia y ese tío soy un enemigo tío mierda tela tela me he puesto nervioso esta la he tomado por culo como como ha abierto mi puerta tío como ha abierto mi puerta que puta este en cualquier momento te la juega aquí lo que no hablamos ahora no les pego voy a intentar por este otro lado pero no vayas corriendo a todos lados ahí a ver tomas por culo tío vas a trabajar ahora vamos a cambiar nunca no tenías que haber dicho ah que sigues vivo ya no no tienes piernas pegar en el pecho vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar cabrón por culo ah que sigues vivo espera tengo tela hay que alejarse de ahí bueno pues nada gente nos hemos quedado sin timothy es que es que en un segundo tío te joden todo saquea trae vale voy a vaciar a ver voy a vaciar estoy muy cerca de otro campamento me da me da venga vamos a saquear voy a acabar de cerrar esto lo que no me ha molado es que me haya abierto la la puerta siempre he cerrado abierto cerrado a lo mejor fue por eso por lo que me la pudo abrir no lo se bueno voy a cerrar esto no voy a ser mierda este no tan bestia y voy a hacerlo más pequeña vale y es lo que voy a dedicarme ahora a que esta mujer deje esto cerrado para al menos poder protegerme yo creo que se va a morir de hambre antes de poder hacer todo lo que quiero hacer aquí es que no sé cuánto ocupará una cabaña sabéis a ver si con esto puedo que os parece que es una más vale vamos a ver a que pase el tiempo y a ver que pasa gente nos vemos ahora tengo visitas en casa gente me han venido y dos tres uno ya lo maté mientras se iba por el río porque se fue sola a beber hostia hay cuatro tío han venido hay tres hay tres han venido por el ruido seguro ahí se se van mira como tengo esto ya para la cabaña casi la van esquivando mira esta fue la que maté quiero probar una cosa sé que esta es vacía pero coge esto rásgalo porque no me baja lo de pérdida de sangre no, no, no sigas construyendo y ahora vendate no, no se puede vender vale, vale, vale no, no si es que sigue habiendo ahí zombies sigue habiendo aquí están ahí tío mirados qué cabrones son esos se acabarán marchando a ver qué va tío me han ocupado todo el campamento voy a ir ahora entonces a intentar matar a este que lo tengo ahí que lo tengo ahí tranquilín hostia, claro los cuerpos de los otros tío los cuerpos de los otros venga venga vámonos 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 acercarnos ya lo sé ya lo sé me ha infectado me ha infectado de la cepa verde madre mía bueno, pues estaré un momento que voy a intentar hacer todo esto fuera de cámara vale me refiero volver a tener la base como hostia me voy a volver a matar a estos volver a tener la base como estaba y todo vale darme un par de horas bueno he hecho algo gente uy, ¿qué ha pasado? quietos 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 f f que tienen hambre y se marchan a buscar comida tío a ver ya está no, no está cerrada no se no, no no salís ilusiones quietos mira vamos a por comida espera ya tengo la cabaña lo ideal sería entrar que entren duermen aquí dentro sería lo lógico tío que durmieran es mi casa dos camas mira, aquí está la comunidad necesito hacer claro y ahora están durmiendo infectado hostia estoy infectado ¿cómo se están durmiendo? esto baja mira, sí ¿no? pero lentísimo baja pero lentísimo vale vamos a hacer una cosa sal salir espera vamos saquea nos vamos a la ciudad a la que conocemos voy a guardar antes dejamos el trapo 50 me llevo la botella de vino para venderosla y nada más el resto me lo quedo todo de camino cogemos agua vamos a comprar comida levantamos comida para para dos voy a guardar que luego se me olvida y no vuelvo a empezar a hacer esto que es mi madre me han atacado lo bueno es que los cuerpos sí que acaban desapareciendo porque tenía aquí una pila justo donde está mi personaje una pila de cuervos para enseñarosla de cuerpos he dicho cuerpos o cuervos no lo sé y sí que acaban desapareciendo no me voy a dejar el cofre ahí digo yo que no me roben a ver ahora ahora quiero ir aquí a la que conocemos entonces lo mejor y lo más fácil del mundo bueno aquí esta va a hacer zona es coger van a bajar al río por agua vete por agua dale a la que anda que vayan a por agua los dos rápido vale ah que estaba calando venga vamos ahora nos vamos vete con naracho vamos pa' allí venga gente nos vemos ahora allí voy a darles la idea era dar el control y moverme pa' allí zoom igual o más vamos de zoom eh no está el pueblo tío tan lejos está sí 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 aquí venir aquí venga control y le doy a la G y van rapidito corriendo es como correr sin correr mierda vámonos vámonos que se encarguen ellos yo no me encargo de matar a zombies y menos yo no es mi casa aquí venga vamos a comerciar el comerciar aquí era eh Woody no sé qué No me acuerdo, tío A ver, vamos a pedir comida Antígeno Vale Vamos a ir pidiendo aquí A la gente comidita A ver Estoy herido Sí, un poco ¿Ves? Este nos ayudaba Me ponía otro parchecito Y ya empezaba a curarme Tengo tanta hambre, tío No tengo comida Vale Esta acaba de hablar Necesito el antígeno Vale ¿Puedo comparte algo de comida? Ah, que se la he comprado No se la quería comprar, ¿sabes? No, esto Comida no me va a nada A ver ¿Dónde está Bradley Moody, tío? El Ivance Tengo tanta hambre No tengo comida Vale Vamos a buscar a El Ivance El Ivance Solo por si es gratis Tengo tanta hambre Tengo tanta hambre Nada Son unos ratas, tío Me voy a buscar a El Ivance Sergio Drake Estoy herido Ya estoy curado Necesito antígeno ¿Me das? Antígeno ¿Vale? 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 ¿Te das cuenta que ni El Ivance ni hostias? José Vance Tengo tanta hambre Nadie ¿Dónde está la El Ivance Es esta? ¿Es esta? Es Miss Lens Este Este la acaba de preguntar La abrida Peterson Pero no se paran de mover José Vance Esta debe ser la casa de los Vances A ver Bradley Moody Ole Tengo hambre Eh... Intercambiemos entonces Bien No tienes comida, tío Tienes semillas de col y de zanahoria Te voy a comprar Se las voy a comprar Lo que no tienes es comida Ocho Por ocho no te la vendo Así de claro Tengo que haberte dos cosas para vender No me di cuenta Ropa de zombies o algo Forastero ¿Cuál es tu nombre, tío? Ah, hola Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre, ¿no? Sí Es que no no venden, tío Ah, pues dame un segundo que voy a ver si alguno de aquí comercia Comercia con comida Claro Leonardo No estoy herido, tío Nada Vacía, ¿no? Voy a ver si consigo que alguno me ha vendido comida Darme un momento Ole Esta no tenía comida pero me ha vendido un arco Míralo 25 monedas me ha gastado Ole Bebe, pesa Ala Que no sepa que vas con la botellina Nadie de aquí tiene comida Mira otro arco Nadie tiene comida aquí Así que contando que tengo una remolacha Que se acaba de comer ella sola Nos vamos a casa Venga Nos vamos a casina Voy a intentar No, no, no Deja de correr ¿Estás cansada? Deja de correr Me quedo con el botón Pasa, anda Es que cierren ellos Sí, de que ahora te lo digo Podría intentar racanear aquí Intentar venderles algo Pero paso Mira, dame dinero Dinero gratis Venga Voy a ir a esta casa No te damos debido Damos un montón A ver si acabo la base La ideal también sería ir al pueblo A ver si conseguimos algo de comida Hombre, gente Voy a saludar Hola Voy sin armas Hola Estoy buscando comercial ¿No tienes mucho o no? ¿No tienes mucho o no? ¿Puedes tu nombre? Hola, Salazar Intercambio con suministros Claro Mira esta mercancía Pues Pues No Le digo Es que si le digo que es un ateo Voy a hacer otra cabaña Chaval ¿Qué tal unirse? No way Ah, hoy es Rebeca Vale Vete con tu Rebeca Que por cierto Se ha pirado Te he dejado ahí solo Ala Vete con Rebequita No sé a dónde estoy yendo Gente O sea Me Esta es mi casa Vale A ver Nada, nada Se hace que te tiene que matar Cae Por Dios Ahí A la cabeza, chicos A la cabeza A la cabeza No le voy a dañar Porque estoy súper agotado ¡Brudy! Hostia, tío Ah, que me he cambiado de gilipollas Que ha podido mordir al Brudy No, mire ¡Oh, Dios! ¡Zombie! ¡Muere! 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 Bueno, de la cepa azul Al menos tengo pa' curar Hostia, ¿cómo que vendaje? Hostia, que estoy sangrando ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está aquí? Yo creo que se ha quedado bogeado Cansante Está bogeada Se me ha bogeado No lo tengo Solo tengo una flecha Nada, se me ha bogeado el personaje Bueno, pues mira Lo voy a llevar hasta casa Y ya está Luego intentaremos una hora de vídeo Está muy bien el juego No da mucho Pero hay que Déjame buscar comida Así que Lo voy a dejar aquí Bueno, aquí no Me despido en la base Venga, nos vemos en la base No sé que me mate Mira Es un vendedor ¿Qué cojones es esto, tío? Pongo un comerciante Aquí en la puerta de casa Vente Esto me das 13 Pues te lo vendo, tío No tienes Si no tienes dinero Mira, antígeno de la cepa verde Es una putada O sea, ¿de qué me sirves? Te puedo comprar Antígeno de la cepa verde Uno Y te vendo el bateo de vino Ya no tienes dinero Ahora sería vender y comprar Vender y comprar Ya está Ya no tienes dinero Tampoco tienes nada Que me interese Semillas de zanahoria Solo tengo unas Bueno Bueno, las voy a comprar Porque no sé cómo se planta Ni leche ese vinagre Y el resto que te den Ya está mal Ya te puedes largar de mi casa Podría que tener un antígeno Y no lo tengo, tío Ya no tengo el antígeno Lo he gastado Pues parece ser que sí A ver, voy a acabar de cerrar esto Voy a acabar de cerrar esto Y se acabó, gente Es lo que voy a hacer Lo voy a hacer fuera de cámara Ya para en el siguiente vídeo Empezar con la base ya hecha Vale Y listo Así que de momento Lo voy a dejar aquí trabajando Espero que no pase nada Voy a echar una grabación Que tengo La grabación de la partida Que tengo crucifijos Que me han tocado Yo espero que os esté gustando A mí el juego me parece una pasada Por cinco pavos que vale Porque vale cinco euros Está muy guapo, tío Está muy, muy bien De momento Os dejo, vale Lo dejo aquí currando Está agotado igual, tío Es más, lo más Mira, voy a salir de la partida Y la vuelvo a cargar Lo que os he dicho Fuera de cámara Acabo de hacer la base Simplemente cerrarla Para que, oye Ya al siguiente vídeo Podamos ir a explorar un poco A la ciudad que tenemos al lado A ver si conseguimos madera Ojalá haya otro tipo de mochilas Esto es como el Zomboi Necesito una mochila grande Porque O al menos otra Para que el El Timothy Pueda traerme cosas Me sea algo útil De momento Lo llevo a mi lado Más que nada Porque cuando estoy talando No como antes de Que lo hice Cuando estoy talando Me protege Como está pegado a mí Si viene un zombie Como yo lo tengo A cámara rápida Entonces él se pone a pegar Y digo Hostia, me atacan Ya pongo velocidad normal Y pego Y me enrolla un montón Para despedirme Como siempre Os quiero Chao